Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver No hallará su recuerdo de mí Dios ha demandado Tu castigo para mi venganza Para que ruede Perdida Sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre Pa' siempre mujer Despreciado me voy Despreciado vilmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver